Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí Y tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa Me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Yo te traté de besar Yo te traté de besar Y me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Desde sala de bepa Villalúan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!